En la plaza de mi pueblo Con el puño levantado, nuestros hijos nacerán con el puño levantado, esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amor, la riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos, pero dime compañero si estas tierras son del amor, porque nunca lo hemos visto trabajando en el alado. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Página sobre la tierra de miseria y de sudor. Página sobre la tierra de miseria y de sudor. Página sobre la tierra de miseria y de sudor. Página sobre la tierra de miseria y de sudor. Página sobre la tierra de miseria y de sudor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.